Por estos días en Estados Unidos hay una gran discusión entre los ambientalistas y los productores porcinos porque hay un fallo a favor de lo que se llama el trato humano en la producción de cerdos y esto abrió una gran polémica, es una normativa que exige a las granjas de producción que los animales puedan tener su propio espacio para tumbarse, pararse y dar una vuelta. La normativa encontró rápidamente un rechazo por supuesto en la cadena que dijo que hay una incompatibilidad entre los costos de producción que generaría la puesta en marcha de la ley y la rentabilidad necesaria para mantenerse dentro de la actividad.